La Universidad de Chile va a atacar de sur a norte, al inverso lo da el cuadro de Colo-Colo. Todo listo para el comienzo del partido. Seguramente el árbitro está esperando que salgan los reporteros gráficos. Normalmente esto ocurre en los partidos. Y se da comienzo, comenzó el partido, la jugó, movió Fraquia. Ahí está Marcelo Vega. Nuevamente la toma Fraquia. Vega. Y el árbitro, hay una infracción. Tiro libre favorable a la U. En la primera infracción los nervios están todavía haciendo presa de los jugadores. Pero con el correr de los primeros minutos seguramente vamos a ver un fútbol mucho más fluido. Estamos recién comenzando este superclásico Copa Chile 1994. Valencia, aquí es fauleado. Y nuevamente tiro libre para la U. Es la primera posibilidad de gol que tiene la Universidad de Chile. Y como en cada pelota parada sube Cristian Castañeda y Rogelio Delgado. Los que van en busca de interceptar el tiro libre que va a servir Raúl Aredes. Está junto a Esteban Valencia en el sector derecho del ataque azul. Ahí está el Popeye Aredes listo para el lanzamiento. Todo dispuesto, esperando la orden del árbitro. Movimientos ahí en el área de Colo-Colo. Viene el tiro de Aredes. Le queda Fabián Guevara, buen centro. Y Mardones, que le eleva por sobre el travesaño. Tiro de fondo favorable al cuadro de Colo-Colo. Una jugada muy clásica en ese esquema de la Universidad de Chile. Siempre Raúl Aredes era el dueño de las pelotas detenidas. Apareció Fabián Guevara en su posición natural. La de lateral izquierdo con mucha proyección en esta pelota parada. Y Patricio Mardones que siempre recibía la pelota allí. Flotando en el medio campo y pegándole con la pierna derecha su principal arma. Hay un tiro libre ahora que va a servir el cuadro de Colo-Colo. Ya movió la pelota González. Avanza el cuadro popular buscando la presencia de Marcelo Vega. Nuevamente ahí en el medio campo Ramírez. Salas, Valencia, Aredes. Y ahí lateral para el cuadro popular. Hay una pelota disputada fuerte en el medio campo. Los dos volantes de contención. Murray por la Universidad de Chile. Y Miguel Ramírez que no desconoce ese lugar de la cancha. Con Josic jugó muchas oportunidades. Con el mismo Salas en alguna oportunidad en Colo-Colo. También jugaba como el volante de corte. Ramírez tiene una condición natural también que es la de central, la de stopper. La que lo llevó a la fama en 1991 con la obtención de la Copa Libertadores. Salas atacando. Buena marcación del cuadro popular. Aredes que lo viene a acompañar. Recupera Salas. Ahí está buscando a Luis Murray. Buen pase para Mardones. Entra al área. No se marca absolutamente nada. Sigue el cuadro que se ha hecho a Chile. Recupera en el medio campo. Ahí está nuevamente Mardones. Sin ningún problema para que la tome Daniel Morón. En estos primeros minutos vemos claramente cuál es la disposición de la Universidad de Chile. Tienen la pelota. Sus volantes de contención se paran muy bien en el centro. Son agresivos en la recuperación de la pelota. Sobre todo Murray que es el que tiene que hacer el mayor desgaste. Y es la U la que tiene mayor dominio de pelota. Y se ha creado en las ocasiones más cercanas al gol en la portería de Daniel Morón. Salida al cuadro popular. Ahí quiere arrancarse Vallejos. Ahí lateral para el cuadro popular. Vargas ahí lo vemos que da instrucciones a sus jugadores. Va a servir el lateral. Margas. González. Buscando la presencia de Vega. Pierde Ramírez en el medio campo. Recupera la U. Ahí va con Aredes. Marcelo Jara. Sigue Jara. Le cometen infracción. No se sanciona nada. Aplica la ley de la ventaja. Guevara. Mardones. Mufri en definitiva quien la tomaba. Ahí está Mardones. Buscando la salida por el lado derecho de Cristian Castañeda. Sin embargo no llega. Y hay un lateral que favorece nuevamente al cuadro de Colo Colo. Se ve mejor parada. Aparece en estos primeros minutos la Universidad de Chile haciendo un press en el medio campo. Lo que asfixia a Colo Colo. Sí, todavía ni siquiera hemos podido nombrar a Sergio Vargas el portero de la Universidad de Chile. Ni siquiera la zona de retaguardia del conjunto azul. Colo Colo todavía no se siente bien parado en la cancha. Lo podemos ver a través de sus principales figuras en el medio campo como Marcelo Fraquea y Marcelo Vega. Los dos están inconexos. Sin el diálogo futbolístico. Y Yáñez y Vallejo son todavía espectadores de este clásico entre Colo Colo y Lau. La salida en el fondo es con Delgado, Guevara, Delgado nuevamente, Muzri, Guevara, Recupera Reyes, Marcaba Marcelo Jara, está Ramírez, Guevara que la deja salir, lateral para el cuadro azul. Martones, Cupera Fraquea, ahí está Paravega, Salas, Aredes. Sale jugando el cuadro de Colo Colo en el fondo. Una muestra clara del funcionamiento que todavía no consigue Colo Colo en estos primeros minutos, en esta primera parte del juego, es esta última jugada. Javier Margas tiene que recurrir al pelotazo buscando a Patricio Yáñez, que estaba en posición de adelanto, eso habla un poco de la poca estructura futbolística que muestra este medio campo todavía sin participación activa de Fraquea y Vega. Claro, tal como lo dices tú, Colo Colo todavía no se ve, no se ve un esquema claro, no logra sentarse bien en el campo de juego. Sin embargo, Universidad de Chile ya comienza a mover sus piezas, ya comienza a generar fútbol. Vemos que pasa la pelota por Aredes, quien comienza a habilitar a sus delanteros. Creo que en este primer tiempo Colo Colo, si no logra arremeter en forma más ofensiva a través de sus delanteros, va a tener pocas llegadas. Ahí vemos Vargas que la deja salir, y hay saque de fondo para el cuadro de Universidad de Chile. Vargas jugando con Guevara. Delgado. Cordones. Sañeda. Ahí está el capitán Luis Murri. Castañeda. Mardones. Salas. ¡Y hay gol! Gol de Universidad de Chile. Marcelo Salas, el número 11. Un error de la defensa de Colo Colo. A pesar que la Universidad de Chile venía tejiendo la jugada desde el sector derecho con Castañeda, Mardones, Valencia, Aredes. Miguel Ramírez que trata de dejar la pelota hacia un compañero. Sorprende y fantasmalmente aparece Salas, quien casi sin mirar y de primera con la zurda la pone en el palo derecho de Daniel Morón, que nada puede hacer. Un buen gol de la Universidad de Chile, ya merecida la victoria. Ahí estamos apreciando la repetición, el pase preciso de Mardones, el error grueso de Ramírez y Marcelo Salas, con el oportunismo de siempre, que marca el primer tanto del partido. Hay una desconexión en la defensa de Colo Colo. Ramírez quiso dejar la pelota para que alguno de sus centrales la rechazara. Se encuentra con Salas y este primer gol de él. Se oyó como balde de agua fría este primer tanto en la hinchada de Colo Colo. Juega la 1 nuevamente desde el fondo. Ahí está Abarca. Siempre un gol en un clásico, la primera anotación trae mucha tranquilidad y asegura las convicciones técnicas con las que sale a enfrentar este encuentro el equipo de Arturo Salas. Hay que ver cuál es la reacción de Colo Colo que en esta primera parte del encuentro no ha tenido un fútbol fluido y su delantera, su frente ofensivo ha sido muy poco lo que ha participado de este encuentro. Vega que pierde el balón, recupera la U, sale jugando, Aredes, buscando a Jara. Nuevamente Delgado, Abarca, recupera Colo Colo, ahí está Fraquia, Vega, Vargas seguro. En la contención. En la primera intervención directa que tiene Sergio Vargas después de una jugada algo desordenada pero que por lo menos hace un antes y un después del partido con este pelotazo de Marcelo Vega que está muy cargado por el sector derecho, casi como un volante que va y viene y es por eso que está tan desconectado de Fraquia, Yáñez y Vallejo. Y era la primera vez que tocaba el balón también Sergio Vargas y está jugando Vallejos. Yo creo que en esa jugada se nota que Colo Colo no logra encontrar el fútbol. Y va a jugar la U en lateral. Con mucha tranquilidad, Guevara. Colocó en el medio campo que logra despejar Iván González. La marca de Valencia Recupera atrás la U 3 Buena posibilidad para el contragolpe Sube Valencia Le cometen infracción Y hay nuevo tiro libre que favorece al cuadro azul La última jugada de Colo Colo tuvo que sumarse Freddy Ferragut Tratando de hacer algo diferente Cuando los volantes de contención pueden romper La línea de los de ofensiva De los de creación Alguna cosa puede pasar Pero Rogelio Delgado sale muy bien jugando Y permite que la U salga en contragolpe ¿Se marcó un lateral o un tiro libre en definitiva? Tiro libre Ya está jugando Areves Valencia Valencia Saca un disparo Sin ninguna complicación Al saque de fondo para Colo Colo Bastante gente hoy día asistiendo a este partido Aproximadamente 35.000 personas Que están presenciando El clásico, el superclásico del fútbol chileno Donde está ganando la U Por un gol a cero Gol anotado por Marcelo Salas Ya está jugando Colo Colo Reyes Morón Sale jugando el cuadro popular La marca de Areves Vallejos Se marcaba una posición de delante Va a jugar Colo Colo en el fondo Son muy pocas las variantes que tiene Colo Colo En el sector de las bandas Ni Ricardo González por la derecha Ni Javier Margas por la izquierda Dan juego a Colo Colo Recién ahora está subiendo Margas que Se complica con el sector izquierdo Y que recién Ha podido sumarse al ataque Colo Colo Se estaba marcando Al parecer una posición de delante Recordemos que este partido Se jugó el día 10 de abril de 1994 En el Estadio Nacional Hasta el momento gana Universidad de Chile Por un gol a cero Ya jugó la buena en el fondo Delgado Promírez Ahí va Castañeda Areves Buena combinación Trata de subir Castañeda Lo marca Reyes Valencia Valencia Recupera atrás Colo Colo Raquia Que buscaba salir Le cometieron infracción Juega Colo Colo Raquia Recupera la U Areves Buscando a Salas Ahí está Morón Morón Salas Salas Y hay gol Golazo de Universidad de Chile Marcelo Salas Otro error Garrafal Atrás en la defensa De Colo Colo Esta vez Daniel Morón Que no logra Contener el balón Se aviva Marcelo Salas Le roba la pelota Y nuevamente Universidad de Chile Se abraza Un error grueso De Daniel Morón Que tenía toda la chance Para despejar la pelota Quiere salir jugando Engancha hacia su costado De izquierdo Pero aparece Salas Quien no da la pelota Por perdida Y se encuentra con El segundo gol De la Universidad de Chile Nuevamente estamos Revisando la jugada Del gol Un error Garrafal De Daniel Morón Que aprovechó Marcelo Salas Ya jugó Colo Colo En el medio de la cancha Dos a cero Yo creo que Merecido El resultado ¿No Rodrigo? Absolutamente merecido Por lo que ha hecho La Universidad de Chile Por lo que ha hecho Colo Colo también Que es muy poco Para todo lo que se espera De un equipo grande La U maneja los tiempos La U tiene las figuras ya Que se marcan Como las principales Salas Con su oportunismo Valencia Y Areles Que se entienden de memoria Una proyección Siempre interesante De Castañeda Y llevar a por las bandas Mientras que en Colo Colo Solo vemos errores Una defensa Que no se habla Que no se grita Y un medio campo Que tampoco Ha ofrecido chances Alternativas de juego Para el equipo blanco Ahí veíamos Una infracción De Yañez A Castañeda Que no se marcaba Quedó tirado en el piso Cristian Castañeda Vayañez Lo asiste Y eso le da motivo Que se gane La primera tarjeta amarilla Del partido Fue muy fuerte El delantero De Colo Colo Castañeda Con pelota dominada Él va al piso Podría haber sido Algo más Pero Eduardo Gamboa Le muestra la amarilla Al capitán Colo Coli Y ya está jugando La U en el lateral Ahí está Valencia Delgado Reyes despejando Abarca El tercerta Colo Colo Puede salir jugando Nuevamente Abarca Yañez Vega Que trata de llegar Y finalmente Hay Que se marcó en definitiva Lanzamiento De esquina Una falta De Vega Sobre Fabián Guevara Finalmente Quien estaba recuperando Y haciendo La aposta allí Con Rogelio Delgado En una de las pocas Acciones ofensivas Que tiene Vega No pisa el área Es un jugador desequilibrante En esa zona Tiene que venir de muy atrás El ex jugador De Unión Española Y es por eso que Su aporte ha sido escaso En este clásico Entre Colo Colo Y la U Les recordamos que Estamos presenciando El partido Que se jugó el día 10 de abril De 1994 El super clásico El derbi Del fútbol chileno Entre Colo Colo Y Universidad de Chile Universidad de Chile local Por Copa Chile Hasta el momento Están ganando Los azules Por dos goles a cero Con dos goles Del matador Marcelo Salas Ya está jugando Areves Nuevamente Un lateral Que favorece El cuadro azul Llevara Llevara Peja Reyes Rallejos Arranca Vega Buscaba Yáñez Pero está en posición De adelanto Va a jugar atrás Universidad de Chile Avanza Baena Margas Castañeda Musri Valencia Castañeda Musri Mardones Castañeda Llevara Jara Le comete infracción Pedro Reyes Ahí nuevamente Tiro libre Y otra tarjeta amarilla Que se gana Esta vez En defensa De Colo Colo Pedro Reyes Por una infracción Que le cometió A Marcelo Jara La segunda En Colo Colo Antes fue Patricio Yáñez Ahora el Antofagastino Esta última jugada Demuestra Cómo jugaba la U En ese minuto Cómo maneja Las acciones No se cansaban De tocar En el medio campo Con un circuito Muy bien armado Que termina Con una infracción Y un tiro libre Favorable a la U Lo ejecuta Aredes Se vio el tiro libre Aredes Hay un despeje En la saga Colo Colina Ahí está Mardones Aredes Buscando a Salas La revienta Al tiro de esquina Pedro Reyes Realmente la U Jugada de memoria En ese tiempo Vemos los primeros proyectiles Que lanza La hinchada Colo Colina Aredes Que no puede Ejecutar El tiro de esquina Vemos como Los reporteros gráficos Se cubren ahí De la avalancha De fruta Piedra Yo creo que llega De todo Sirve el tiro De esquina Aredes Corona Esta vez estuvo seguro Ya despeja Para que Definitivamente Colo Colo No logre Ibarra Ninguna jugada Ataque Ahí está Delgado Jugando con su capital Luis Muzri Guevara Aredes Marcelo Jara Sigue Jara Logra despejar ahí El cuadro De Colo Colo Terracut Recupera Ibarra Aredes Sigue infracción Vallejos Buscando a Fraquia Intercepta A medias Ahí está Vega Centro Espeja Delgado La controla Ahí Para salir jugando Salas Nuevamente Salas Margas Lo cometen Infracción Y va a jugar Colo Colo En tiro libre Es muy poco Lo que ofrece Este Colo Colo No tiene idea En el juego No tiene Mayores variantes Uno lo ha dicho En forma repetida Pero No cambia La disposición De Colo Colo Donde Pasan inadvertidos Jugadores como Fraquia E incluso Marcelo Vega Que está tratando De cargarse Por el sector Derecho Del ataque Popular Ahí Varedes Busca Marcelo Salas Se marca Una infracción De Salas Ya juega Colo Colo En el fondo Ahí está Ferracut Ramírez Vega Juega Juega nuevamente Colo Colo En tiro libre Vega Buscando Vallejos Vega Marca Es de Guemara Marca Ares Vio una infracción Que no se marca Deja jugar El árbitro Reyes Morón Valencia Ahí está Margas Con Ferracut Ramírez Vallejos La recuperación De Amarca Ya está jugando Hay un lateral Que favorece Al parecer Al cuadro azul Va a ser efectivo El lanzamiento El jugador Fabián Guevara Salas Ares Buscaba Que se marcó En definitiva Una infracción De De Pedro Reyes Sobre Marcelo Salas Una característica Del jugador No solo flota En el área Le gusta engancharse Juntarse con Aredes Y Valencia En este caso Hay otro tiro libre Peligroso Para el cuadro De Colocor Aredes Que cruza El balón Para Castañeda Castañeda Grupera Atrás Fraquia Busca salir Jugando con Yañez La marca Es de Abarca Chañez Vega De marca Infracción Y estilo libre Peligroso Que favorece Al cuadro popular Es la zona En la zona de riesgo Tiene Buenos Pateadores Allí Colo Colo Puede ser La técnica De Vega La de Fraquia La potencia De Javier Margas Que también Se podría sumar Pero en definitiva Vemos Solo a dos Alternativas Está agarrando La pelota Marcelo Vega Atrás Marcelo Fraquia Vargas Ordena su Barrera Puede ser El descuento Para Colocor Recuerden que está ganando Más atrás está Margas Más atrás está Margas Y puede También Allí Eduardo Gamboa Conversa con uno de sus asistentes Algunos Incidentes Que ya relatabas tú Rodolfo Hace un momento En el sector norte Del Estadio Nacional Donde está ubicada La garra blanca Pero vamos a ver Qué ocurre Con este tiro libre Para Colo Colo Ordenando la distancia De la barrera Más atrás Le dice el árbitro En definitiva Es Vega Quien Al parecer Va a servir El tiro libre Ahí está Vega Vargas Notable contención De Vargas Se marcaba Una posición De adelanto Se invalida La jugada De Colo Colo Y ahí Saque Para el cuadro azul Uno de los pocos Tilos directos Que ha tenido El cuadro Albo Marcelo Vega Pierna derecha Buscando Ubicarla Al sector más alejado De Vargas Sin mucha potencia Y por eso que No hubo mayor complicación Para la portería universitaria Ya está jugando La U Ahí vemos Como sube Mardones Vallejos Hay un jugador Que está Al parecer Caído Lo vamos a apreciar González Y Vargas Y Vargas Sin ningún problema Ares Salas Morón González Jugando con Vega Era Murril Que tenía algún problema Pero ya se recupera El capitán Y toma posición En el medio campo Despeja Barca En el fondo Colo Colo Reyes Y Morón Hay una infección Ahí Decíamos que El juez del partido Sacaba una tarjeta Pero no No logramos apreciar En definitiva Quien se la va a mostrar Les recordamos Que este es el partido Que se jugó El 10 de abril De 1994 Válido por Copa Chile Hasta el momento Está en ganancia Universidad de Chile Por dos goles a cero Ante el cuadro popular Y lo que decíamos La fuerza pública Que tiene que operar En el sector norte Donde la Garra Blanca Está realizando Algunos desórderes Y provocando Incluso una decisión Drástica Como es el desalojo De los hinchas Los parciales De Colo Colo Está jugando El cuadro De Colo Colo Sin embargo Las cargas de Colo Colo Nunca logran prosperar Siempre están Mueren Mueren ahí en los pies O de Abarca O de Delgado Murri con Castañeda Buscando a Valencia Castañeda Musri Llubera Colo Colo Delgado Mardones Y hay una nueva infracción En contra del número 10 Del cuadro de la U Guaredes Se pone de pie Ahí está Lo que decías tú Rodrigo Los incidentes Está bastante complicado Ahí el sector norte Del Estadio Nacional Vemos como Alcanzamos a divisar Ahí como la cámara Nos mostraba Que habían Algunos Tablones Que estaban Incendiándose Sin embargo El juez del partido Al parecer No los ha apreciado Ahora hay un Lanzamiento libre Nuevamente Reiterativo Los pauses En contra de Ares Ahí estamos Nuevamente con la cámara Se está prendiendo fuego Algunos de los tablones Focos de incendio No solo En un sector Sino También más arriba De la tribuna norte Del Estadio Nacional El fútbol Se sigue desarrollando La U Continúa Imponiéndose En la cancha Con los dos goles De Marcelo Salas Y con un fútbol Mucho más claro Conciso Que el de Colocón Lateral servido Por Guevara Delgado Jugando a Barca Eso es para que No pierda la costumbre De Barca De tocar el balón Guevara Marca Vega González Fráquia 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 sigue con el balón Ahí está Margas Y sólido Seguro Vargas para tragar el balón Ares Otra infracción En contra del Número 10 De la U Ya está jugando Mardones Castañeda Ares Ares Castañeda Otra vez Ares Valencia Mujri Mujri Peja en el fondo Colocolo Con Vega Sin ninguna dirección Sin ningún problema Castañeda Ares Ares Capitán Peja Peja Colocolo Buscando a Yáñez Yáñez Y el portero Sergio Vargas Seguro Para atrapar el balón Y para Ares Carracasa Ahí está Valencia Valencia que se mete al área Valencia Yáh Y el travesaño Que no quiso que fuera El tercer tanto de la U Se salva Colocolo Una muy buena jugada Y como ha sido la característica En este Primer tiempo Todo por el sector derecho Con una muy buena Aparición de Cristian Castañeda Se junta con Valencia En cara Y ya solo frente al arco Con la pierna zurda Desvía Rosa el travesaño Era el tercer gol de la U Bueno y lo que señalabas tú Hace un rato atrás Rodrigo Podemos apreciar ahí que en el sector norte En el sector norte Donde se aposta habitualmente la garra blanca La hinchada de Colo Colo Se están Hay algunos incendios Se están Vemos como están lanzando piedras Al campo de juego Está absolutamente descontrolada la situación ahí No vemos presencia policial Creo que en esta condición es muy difícil Que se pueda Seguir desarrollando el partido Va a haber una decisión Seguramente de Eduardo Gamboa Quien ya vemos Como se está Comunicando con alguno de los Encargados de la seguridad Ahora conversa con Patricio Yáñez Y algo va a ocurrir Porque es evidente Que en estas condiciones El juego no puede seguir desarrollando Estamos tratando de captar algunas impresiones De los jueces del partido Yo creo que esto en definitiva Pasa solamente porque se desaloje El sector norte Yo creo que al contrario Va a ser muy difícil Que se pueda seguir desarrollando este partido Seguramente ese es el criterio Que va a imperar No solo hay objetos contundentes Que han caído sobre la pista de recortar Sino incendios Amados de incendios En gran parte de la tribuna de Colo Colo Carabineros está Todavía con una actitud pasiva Que entendemos va a romper Dentro de los próximos días Eso es lo que más llama la atención Que no se ve personal de Carabineros Ahí para poder controlar En definitiva Esto es vandalismo O sea yo pienso que Esto no favorece nada al espectáculo Lamentable lo que está ocurriendo En el estadio Vamos a ver si en definitiva Después continúa el partido O decide suspenderlo Bueno, se ha paralizado todo Hay gente de los medios de comunicación Que ha ingresado a la cancha Para saber cuál va a ser el criterio Cuál va a ser la determinación De Eduardo Gamboa Que está conversando con sus asistentes Y esperando tener claridad Creo yo De la fuerza pública Que es la indicada en estos casos Para tomar una determinación Y ejercer algún criterio Que pueda ya terminar con los incidentes No se alcanza a ver Quién es la persona Que está haciendo declaraciones En estos momentos Lo que sí apreciamos Que está Tanto la televisión Como los medios radiales Logrando captar imágenes Para saber si en definitiva Este partido Se continúa jugando O se suspende Bueno, allí ya La fuerza pública Carabineros Está tratando de controlar La situación Todavía desde afuera En algún momento Van a ingresar Para ya Hacer Desalojar A esta buena cantidad De hinchas Que están más cerca Del lumpen Que Del punto Una verdadera batalla campal Ahí como ustedes pueden apreciar Los incidentes Están lanzándole Todo lo que pillan Piedras Prozos de cemento Tablones Yo creo que en definitiva Esto está sobrepasando A la fuerza pública Ahí como pueden apreciar Carabineros que retrocede Esto en realidad Es El lado negro El lado triste Creo que hasta el momento Era un partido Con un ganador justo Yo creo que la Universidad de Chile Estaba imponiendo Su jerarquía futbolística Por sobre un Colo-Colo Que no lograba Encontrar Los argumentos Para poder Pelearle Este partido De la U Y esto Se Desgraciadamente Se manifiesta A través de los hinchas En una Yo pienso Una actitud Que no No tiene nada Que ver con el fútbol Ahí vemos Como Carabineros Se está Ingresando ya Al sector norte También algunas personas Que no se mueven Porque hay que ser justos Yo creo que aquí también No toda la gente Que está En ese sector Está No todos cometen Vandalismo Evidentemente Hay muchos que están Con la familia Con los hijos Viendo un espectáculo Deportivo Y se ven perjudicados Por un puñado De jóvenes De mal denominados Hinchas Que al parecer Van a tener que abandonar Ese sector Para ojalá Continuar este encuentro Que como tú bien decías Tiene un ganador Absolutamente justo En la cancha La Universidad de Chile Que ha hecho un mejor fútbol A lo largo de este primer tiempo Ya prácticamente Han disuelto Todo el problema Y están Abandonando Un grueso importante De los hijos Recordemos que Este partido Que ustedes están Presenciando Y los incidentes Se desarrollaron El día 10 de abril De 1994 Con nada En la cual Por Copa Chile Se estaban enfrentando Colo Colo Y Universidad de Chile Y hasta el momento Hasta estas alturas Del partido Está en ganancia El cuadro azul Por dos coles a cero Y estamos a la espera De Que se reanude El encuentro Ya estamos Con el juego reiniciado Ha sido una constante De Colo Colo Que no han podido Encontrar el juego Y esto se refleja En la última jugada Ahí veíamos Como Vega trataba De enlazar un pase Sin embargo Las pelotas No tienen un destino Hacia ningún jugador De Colo Colo Y cuando no es Cuando no se la entregan A un rival Esta se pierde Por alguno De los sectores Del campo La verdad Que Colo Colo No ha podido Fluir con su juego Y eso es Una cuestión evidente Mientras la U Ya con un 2 a 0 Maneja Absolutamente Tranquila Las acciones Mientras alas Atención Morón Y es nuevamente Tiro de esquina Que favorece Al conjunto De la U Ahí está Raúl Aredes Para hacer efectivo El tiro de esquina Morón Que se cuelga Del balón Ya estamos próximos A finalizar Los primeros 45 minutos Está en ganancia El cuadro de la U Sobre Colo Colo Por 2 goles a 0 Con 2 goles Del matador Del número 11 Marcelo Salas Está jugando Vega Vallejos La marca es de Mardones Delgado Valencia Conjara Mardones El conductor Aredes Mardones Salas Mardones Mardones Y Morón Con mucha dificultad Que en segunda instancia Se hace del balón El despeje De Morón Y Nos vamos a descansar Han terminado Los primeros 45 minutos El día 10 de abril De 1994 Al cabo De los primeros 45 minutos Le está ganando La U A Colo Colo Por 2 goles a 0 Ahí vemos las autoridades Que están En el estadio Vemos al doctor Orozco Ya estamos Listos para iniciar El segundo tiempo Al parecer No hay cambios En ambas escuadras En esta oportunidad A la inversa De como lo hiciera Colo Colo Universidad de Chile Carga hacia el sector sur Colo Colo Hacia el sector norte Y van a salir jugando Los azules Que están en ganancia Por 2 goles a 0 Comenzó el segundo tiempo Está jugando Valencia Conjana Castañeda Pardones Salas Reyes Que recupera Ramírez Se marcaba Una infracción En contra de Ramírez Juega el cuadro De Colo Colo Ya jugó Colo Colo Recupera la U Ahí va Valencia Con Aredes Todo lo corta Reyes Ramírez Todo llega Sin problemas A las manos Del Meta El Superman Vargas Vargas Rakia Y la pelota Que se va afuera Una buena oportunidad Para Colo Colo Desperdiciada por El número 11 Patricio Yáñez Vamos a ver Que nos Depara Este segundo tiempo Que ofrece Colo Colo Cuál es la diferencia De la primera parte Del juego Donde muy poco Fue lo que Pudo hacer El conjunto Albo Contra la Universidad De Chile Que ha jugado Un muy buen partido Y que sin cambios En este segundo tiempo Va a intentar Seguir manejando Los tiempos Manejando la pelota Haciéndola rotar Y no rompiendo Ese buen circuito Armado Por Aredes Valencia Sala Jara Además de los dos Laterales Castañeda Y Guevara Margas Que recupera Sigue Margas Con Fracchia Marcas de Mardones Vilches Contreras González Y ahí nuevamente Saque lateral Para el cuadro De Colo Colo Quedó En el vestuario También Marcelo Vega Ahora es Contreras Y Fracchia Los volantes De creación Que tiene Colo Colo Cuando se produce Un córner Para el equipo Popular El partido Que ustedes están Presenciando Es exclusivo Ya que este partido No fue transmitido En esa oportunidad Por ningún canal De televisión Así que por lo tanto El material que ustedes Están disfrutando En estos momentos Es absolutamente Exclusivo Y que por video Se los ha querido Entregar Como parte De esta serie De grandes clásicos Donde En un futuro Ustedes podrán apreciar Y disfrutar Otros videos Que por video Irá entregándoles A todos los hinchas De la U Ya está jugando El cuadro azul Valencia Sin problema Para que rechace González Acaba Contreras Algo se está Marcando En definitiva Una infracción Y jugará El cuadro De Colo Colo En tiro libre Infracción De Abarca Sobre Patricio Yáñez Un Yáñez Absolutamente Perdido En la marca De los centrales De la Universidad De Chile Su velocidad No ha sido Una complicación Para la zona De retaguardia De la U Lo jugó Colo Colo Buscaba Margas Sin ningún destino Y en definitiva Es saque de fondo Que favorece Al cuadro De la U 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 Lanzamiento libre Que favorece al cuadro Lo van a jugar Vilches Con Vallejos La marca De Mardones Están jugando La U Escapes De Valencia De la Jara En definitiva Hay tiro libre Y tarjeta amarilla Que se gana Baena El jugador Baena Efectivamente Que no ha podido Controlar ninguno De los avances Ni siquiera de Salas Tampoco de Jara El más intermitente En la U Lo habíamos dicho En algún momento Hay un tiro libre Peligroso Está Valencia Aredes La pelota va a caer Sobre el área De Colón Jugó Aredes Valencia Y Morón Que le envía Al tiro de esquina Nuevamente Para hacer efectivo El lanzamiento de esquina Ahí vemos a Raúl Aredes El creador El armador Del juego azul Aredes Hay un rechazo Y nuevamente Tiro de esquina Que favorece El conjunto De la U Con mucha tranquilidad Nuevamente va Hacia el otro sector Para hacer efectivo El lanzamiento Raúl Aredes En el tiro de esquina Saltan varios Morón Con Contreras Salir Vilches Marcas de Mardones Reyes Vilches Valencia Jara Jara Vardones Valencia Tacalaú Valencia Valencia Vardones Salas Y gol De Universidad De Universidad De Chile Nuevamente Por tercera vez Marcelo Salas La verdad que una tarde soñada Para Salas Tres goles Haciendo sus primeras armas En el profesionalismo La U Siempre en su estilo La U Siempre jugando De la forma que Que más satisface A su entrenador A quien vemos Arturo Salas Jugando por las bandas Con Valencia Por la derecha Urbiendo jugadas Y en un rebote Que no perdona Salas Y deja sin posibilidad A Morón Y el 3 a 0 Ya casi remontable Para Colocor Ahí apreciamos En la repetición La jugada El pivoteo De Mardones El rebote accidental En Areves Y Marcelo Salas Que girando Aprovecha El balón Para clavarlo Ahí en un rincón Del arco De Daniel Morón Ahora hay Saque de esquina Que favorece Al cuadro de Colocolo Mientras Veíamos la repetición El cuadro de Colocolo Se fue con todo Ya está jugando Colocolo Vargas Sin ningún problema Con el balón Se produjo un cambio En la Universidad de Chile Está Ronald Fuentes Quien ocupa El lugar De Rogelio Delgado Una modificación Que va de la mano Con el resultado La tranquilidad Del 3 a 0 Y aprovechar A Ronald Fuentes En la cancha Abarca Se le escapaba La pelota Y hay nuevamente Tiro de esquina Que favorece El cuadro popular Por lo menos El cuadro popular Tendrá que buscar El descuento El gol del honor Ahí está Contreras Para hacer el lanzamiento De esquina Yañez Fraquia La pelota Para Reyes Se marca En definitiva Saque de fondo Para el cuadro azul Si es efectivo El lanzamiento De fondo Aredes Que no puede Contreras González Marcas de Guevara Se marcaba Una posición De adelanto De Yañez Todo invalidado Deberá jugar En el fondo El cuadro azul Ahí vemos justamente A quien señalaba Rodrigo Sarrea Ronald Fuentes Que ingresó En el segundo tiempo En reemplazo De Rogelio Delgado Ese también Para darle descanso A Rogelio Delgado Ya que Por lo menos Hoy día Estuvo impasable Aredes Se le escapa El balón Jugará Colo Colo A través de González En saque lateral Esta es Fraquia Se marca una infracción Marcas Vallejo Que no puede Valencia La marca es de Vilches Vilches Sólido Vargas En el fondo Valencia Valencia Sigue Valencia Hay una falta Violenta infracción En contra de Valencia Y se gana Tarjeta amarilla Javier Margas Al parecer Hay otro cambio Ahí en Parece que es Jara Quien abandona Vamos a ver Quien es el llamado A retirarse Claro Marcelo Jara Y Baños Parece que Y El bombero Ibañez Ingresa por Delantero Marcelo Jara Estuvo bajo Hoy día Marcelo Jara Ha sido la tarde De salas Hoy día Aredes Valencia Mardones Y el balón Que se escapa Pasa muy cerca Del arco De Morón Este tiene que estirarse Pasó susto Otra vez El arquero De Colo Colo Se conoció mucho A Patricio Mardones Con su pegada La pierna derecha Borde externo En esta jugada Lo intentó hacer De primera Pasó muy cerca De la portería De José Daniel Morón Está jugando Colo Colo La pelota Busca Vallejos Vallejos Marca Fuentes Vilches Yáñez Yáñez Todo lo Soluciona Murri Con la barca Sin embargo Insiste Colo Colo Un disparo Vargas Contreras Al parecer El que disparaba Sergio Vargas Tiene que estirarse Para mandar La pelota Al tiro de esquina Hablábamos de Mardones Con buena pegada Y un ilustre Uno de los que Mejor le daba La pelota Jorge Coque Contreras Pierna derecha Ve adelantado A Vargas Se tiene que exigir El portero argentino Para enviar la pelota Al fondo Vino el tiro de esquina Ibarra para el despeje Ahí está con Areves Que ha jugado Un partidazo Areves Recupera Colo Colo Ahí está Contreras Con Vallejos La contención de Vargas Y al final El despeje Para enviar Al Tiro de fondo Que favorece Al cuadro azul Insinúa más Colo Colo Eso es evidente La fuerza del resultado Los empuja A ir a buscar el descuento No con tanto fútbol Pero Con algo mejor De lo mostrado En el segundo tiempo En el primer tiempo Quiero decir Con un Jorge Coque Contreras Que en su estilo Mete buenas pelotas Y con un Vilche Que está tratando De recuperar la pelota Lo más rápido posible Aunque la U Todavía sigue Siendo el protagonista De este partido Con la KIA Con Yáñez Yáñez Vallejos Ahí nomás llegó Porque todo lo corta Castañeda Recupera Vallejos Insiste Castañeda Reyes en la ayuda Se esfuerza Vilches El jugador de la U Que quedó en el piso Vallejos Recupera Mardones Musri en definitiva Aredes Musri Aredes Ale jugando la U Recupera Colo Colo Ibañez Ibañez Margas Y queda para el disparo Globito Intentado hacer un Globito Sin embargo La pelota Se pierde En saque de meta Para Colo Colo Con algunos problemas Esteban Valencia En la última jugada Quedó algo contuso El huevo Está siendo asistido Por el cuerpo médico De la Universidad de Chile Al fondo Reyes Contreras Buscando Llanes Para el centro Contreras Y se salva la U La pelota en el Vertical Casi, casi, casi Logra el descuento Colo Colo Está llegando Colo Colo Lo hemos dicho Lo hemos ido marcando El poste Evita que El cuadro Colo Colino Encuentre el descuento Hay un córner Favorable Otra vez Al equipo Albo Jorge Duque Contreras Dejará caer La pelota En el área azul Nuevamente Pero esta vez Jugará Colo Colo El lateral Ahí está jugando Contreras Colo Corta Abarca Y el niño Alto Lo lleva González Fracca que no puede El rechazo Es de Mardones Guevara Lo va a marcar Fraquia Lo persigue Guevara Hace rebotar El balón En Fraquia Jugará la U El lateral Recordemos que la U Le está ganando A Colo Colo Por 3 a 0 Este partido Correspondiente A la Copa Chile De 1994 Partido jugado El día domingo 10 de abril Del año que recién Le mencionamos Ahí va Yáñez Yáñez que intenta Buscar el descuento Yáñez La marca es de El jugador Al parecer Fuentes Pedían una mano Los jugadores de Colo Colo No se cobró Está jugando La U Un lateral Guevara con Vargas Ahí está Vargas Con Guevara El centro Se quejaba Una infracción Salas Ahí está Vilches Con Contreras González Reyes Fraquia La marca es de Castañeda Si quiere escapar Vallejos Lo va marcando Abarca Vallejos Sigue con el balón Ahí está Vilches Con González Rechazo de Abarca Nuevamente Contreras Se marcaba Una infracción En contra de Contreras Y deberá jugar Colo Colo En peligroso Tiro libre Contreras Contreras El rechazo es de Castañeda Hay contragolpe azul Arranca Salas Ahí va Salas 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 Hay penal para Universidad de Chile El contragolpe azul Entraba al área Marcelo Salas Y Morón lo derriba Y el árbitro sanciona La pena máxima Una jugada clara Del contragolpe De la Universidad de Chile Encabezada por Fabián Guevara Quien arrastra la pelota La lleva a la sede A Marcelo Salas Encarador El matador Jugando Por el sector derecho Quiere eludir a Daniel Morón Quien le comete la infracción Y es un claro penal Vamos a ver quien ejecuta La pena máxima Me parece que es Valencia Quien tiene la pelota en su mano Sí, ahí se ve Que quedó con algunos problemas Daniel Morón Vamos a revisar La repetición Del contragolpe El arranque De Fabián Guevara El pase para Salas Sin ninguna posibilidad De tocar el balón El arquero Morón Valencia Intentaba de todas maneras Y se cobra la pena máxima Está Valencia Frente al balón Posibilidades para que la U Sería histórico Este 4 a 0 Frente a frente Valencia Y Daniel Morón Tiene la orden de juez Le pega Valencia Gol 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 de la Universidad de Chile Esteban Valencia Y esto ya es goleada señores La U4 Colo Colo 0 Elige un palo Morón Se tira sobre su izquierda Borde interno de la pierna zurda De Esteban Valencia Para dejar sin opción Al arquero Colo Colino Un 4 a 0 Que es justo Y que viene A marcar una historia Como tú decías Para los hinchas De la Universidad de Chile En el recuerdo Siempre esta victoria Realmente Los hinchas De la Universidad de Chile Están celebrando Un 4 a 0 histórico Este resultado Que está obteniendo hoy día Universidad de Chile Por Copa Chile Intentaba Salas Vista Margas Con Vilches Intentaba seguir Vilches Lo marcaba Barca Que marcó lateral Sirve Margas Con Vallejos Recupera Castañeda Fraquia Vargas seguro Para colgarse del balón Nuevamente a la Tarquia La U Ahí está Salas 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 Pedían penal nuevamente Sin embargo El juez Solo concede Lanzamiento de esquina Un contragolpe rápido De la Universidad de Chile A través Del propio Vargas Que genera Esta acción ofensiva Ya con un colo colo Entregado Y solo Esperando que termine el partido Aredes Para hacer efectivo El lanzamiento de esquina Aredes Luchazo Ferreyes Contaba Valencia Porfía Martone Algo se marca Una infracción Y es un nuevo tiro De lanzamiento libre Para la U Ahora es Nuevamente Lanzamiento de esquina Lo ejecutará nuevamente La U Aredes Estamos por finalizar Este partido Está ganando la U Por 4 a 0 Copa Chile Aredes Chazavilches Guevara Valencia Sigue Valencia Sin embargo El contragolpe Es de Margas Intercepta Murri Recupera el balón Atrás para Valencia Bardones Murri Valencia Bardones Salas Aredes Toca y toca La U Cae Mardones Sin embargo El juez Se está Traciendo Una falta Contreras Sando Yañez Yañez Contreras Lubera Mardones Guevara Raena Raena Está Morón Entreras Recupera la U A través de Aredes Posibilidad para la U Estuvo bien esta vez José Daniel Morón Con algunos problemas Danza la pelota afuera Para ser atendido Sigue el fútbol Ahí está Contreras Contreras Para Vallejos Recupera Castañeda Castañeda Fráquia El rechazo de Mardones Ahí está Valencia Valencia Murri Aredes Don Guevara Intentaba Salas Morón Que se queda con el balón Están jugando Colo-Colo A través de Margas Contragolpe De la U Ahí está Salas Salas Con Aredes Eso cerca El balón Eso susto Morón Nuevamente Hubiera sido Una debacle Para Colo-Colo Haber conseguido el quinto En el fondo Lo único que quieren Los jugadores de Colo-Colo Es que este partido Esta tortura Esta pesadilla Se termine pronto No ha existido Capacidad de reacción Y es verdad Lo único que quieren Es que termine Este muy mal momento De Colo-Colo Con esta victoria Contundente Clara De la Universidad Nuevamente Vilches Con Yáñez Yáñez Los faulean La cometen Y marcó penal El árbitro Ha marcado penal Favorable A Colo-Colo Una infracción No me quedó Muy clara En contra De Patricio Yáñez Y el árbitro Que sanciona La pena máxima Esta vez Favorable A Colo-Colo Discutible Por decirlo Menos Pero Ni siquiera Los de la U Reclaman Están Ya Gozando Esta nueva victoria Para El conjunto Universitario Veremos Quien se pone Adelante De la pelota Del cuadro Colo-Colino Puede ser El descuento Es Rubén Vallejo El camión Vallejo Quien va a estar Frente a frente Con Sergio Bernabé Varios Debe acercarse A cara Varios Para su protección El niño Álvaro Estrada Varios Acercarse Por favor A cara Varios Bien el disparo Y hay Gol Gol para Colo-Colo Rubén Vallejos El descuento Para el cuadro Popular Casi intercepta La pelota Del número uno De la Universidad De Chile Pero la potencia Pudo más La pelota Al centro Que dejó Con la posibilidad De Colo-Colo De remontar Difícil Pero de descontar Sí Porque El juego Está casi terminado Para el conjunto De Colo-Colo Por lo menos El gol del uno En este partido Ya que Colo-Colo Hoy día Ha sido un verdadero Desastre En todas sus líneas Un cuadro muy superior Universidad de Chile Un 4 a 1 Que yo creo que En definitiva Va a ser Se me da la impresión Al resultado final Y ya estamos ya En los descuentos De este partido Ahí está jugando Universidad de Chile A través de Murray Buscaba A Salas Recupera Reyes Está González Vallejos Vallejos Insiste Ahí está Yañez Sin embargo Queda todo invalidado Porque hay una posición De adelanto Deberá jugar La Universidad de Chile Y esto Señoras y señores Ha terminado Ha terminado El encuentro Universidad de Chile Le ha ganado Por Copa Chile A Colo Colo Por 4 goles A 1 En el primer tiempo Los goles Marcelo Salas En dos oportunidades En el segundo tiempo Repitió Salas Aumentó El 4 a 0 Esteban Valencia A través del lanzamiento penal Y el descuento En los descuentos Justamente Rubén Vallejos Para Colo Colo Mediante lanzamiento penal